Buenas tardes Y en mi alma hay solo palabras blancas Preguntas y respuestas llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en el río Un amor como el mío no se puede acabar Y estando lejos se olvidó No se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Y si es preciso sufrir, amar o morir por ese alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Bendigo y ni alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Como una historia de mi amante Para que te esc Gabado 号 Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante El único Muchas gracias Un fuerte aplauso para Gabina Lepis